El Centro de Estudios Aeronáuticos de la Aeronáutica Civil invita a todos los jóvenes de las regiones a vincularse a un nuevo programa de tecnología en gestión de tránsito aéreo. El Centro de Estudios Aeronáuticos es una institución de educación superior y adicionalmente tenemos la certificación por parte de la Secretaría de Seguridad Aérea como centro de institución aeronáutico. Dentro de nuestras capacidades como institución de educación superior hemos podido generar programas que atienden precisamente las necesidades del sector. El día de hoy queremos hablarles de la tecnología en gestión de tránsito aéreo, la cual es un programa de carácter tecnológico que está enfocado a cinco roles que se pueden desarrollar dentro del sector. El primero como controlador de tránsito aéreo, el segundo como observador meteorológico, el tercero como despachador de aeronaves, el cuarto como líder de seguridad operacional y el quinto como inspector de rampa. Esta tecnología provee a nuestros estudiantes con las competencias necesarias para desarrollarse dentro de la industria aeronáutica con unos altos niveles de inglés, así como con un conocimiento técnico de una importancia preponderante para el sector aeronáutico. Adicionalmente el centro de estudios aeronáuticos cuenta con simuladores y con recursos de última tecnología que nos permiten estar en vanguardia de estas aplicaciones para lograr las competencias necesarias para nuestros egresados. Este sector requiere personal altamente calificado y por ello es importante que diferentes áreas del país estén en capacidad de tener personal que pueda cumplir con esta demanda. La aeronáutica civil es una entidad estatal y tiene aeropuertos a lo largo y ancho del país en diferentes categorías, en diferentes municipios. Adicionalmente hay entes territoriales que tienen aeropuertos y que requieren de este tipo de personal. Por ello es que es importante que los jóvenes y también los alcaldes y los secretarios de educación tengan en cuenta que aquí hay un potencial de desarrollo para sus regiones, para sus municipios y principalmente para la población de cada uno de ellos. Por eso los invitamos a que hagan conocer esto en sus comunidades y que los inviten a ser parte de este apasionante sector de la aviación. Entonces la invitación es que todos los jóvenes encuentren en esta tecnología y en este sector una oportunidad para generar un nuevo campo de conocimiento, para potenciar las capacidades que tenemos en el país y además para poder suplir todas las necesidades que vamos a tener gracias al crecimiento que se viene para la industria aeronáutica del país. Gracias por ver el video.